Un poco de frío, no tanto todavía, tendremos más frío en unos días, pero buen viento, entran nubes como esta con rachas de 35, vamos con fraccional y dos rizos, la verdad es que bien, vamos rápido, todo bien, a ver si es complicado descansar ahora, pero bueno, a ver si pasamos el día bien sin problema y los cogemos a los delante ya. No, 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 no. No, no, no. Bueno chicos, quería hablar conduciendo, pero está un poco difícil, está un poco complicado, hay mucho viento, está muy bonito, muy divertido. Un beso a Barbie, a Iker y a Joan. ¡Vamos equipo! Bueno, a ver si no te vas a conducir, ya voy más tranquilo. ¡Ago equipo!